¿Qué tal auditorio del país? Estamos en esta transmisión especial para ABC Noticias y también para FEPRI Comunicaciones, en donde hace unos minutos, prácticamente al filo de las 20 horas, estuvimos afuera del Centro de Readaptación Social de Catepec, mejor conocido con el Vox Populi de Chiconautla, en donde se estaba viendo el caso del feminicida, que ahora sí podemos decir el nombre, Saúl Irán Nava, y que ha habido realmente una serie de pronunciamientos debido a lo que la opinión pública se dio a través de prensa, radio y televisión. Y también hubo un boletín especial de la Cámara de Diputados del Estado de México, en donde hay un pronunciamiento de los diputados Faustino de la Cruz, y también de la diputada Azucena Cisneros Cos, y de otros diputados de la región. Pero que nos platique qué es lo que pasó, o sea, en este 19 de diciembre histórico 2023, en donde hay un precedente muy especial a nivel nacional, y que aquí en Ecatepec, pues sí se está haciendo justicia en el Estado de México también. Está al aire, está en vivo. Mucho gusto. Mi nombre es Apolo Valdés, soy el papá de Monserrat Víctor Rangel, víctima de feminicidio, y el día de hoy se crea un gran precedente para el Estado de México, que es un fallo condenatorio para el feminicida, pareja sentimental de mi hija. Y todo esto se fue logrando a través de tres años de trabajo, y hoy en día, gracias a los pronunciamientos que ha habido en la Cámara de Diputados, por la diputada Azucena Cisneros, que ha estado al pendiente de este caso, así como del diputado Faustino de la Cruz, que han reforzado y que han permitido que ese precedente genere, que disminuyan de manera importante los feminicidios en el Estado de México, ya que la condena que el juez dictó es vitalicia. ¿Esto qué quiere decir? Que la condena... Es de por vida. Es de por vida. Así es. O sea, no hay número de años ni nada, hasta que él... Hasta que él... Muera. Acabe con su vida, así es. Este ayer, precisamente, estuvimos en una serie de... Pues en la defensa, podríamos decir que muy buena, que quiso desvirtuar la labor que hizo en su oportunidad de la Fiscalía General de la Justicia del Estado de México, cuyo tutelar, pues es José Luis Cervantes, y también de los peritos, criminalística, forense, psicología, en sí muy completo, ayer, esa presentación que se dio, también casi como de tres horas, en donde el juez tuvo varias veces que amonestar a los abogados defensores de la hora sentenciado. Pero, ¿de qué sabor de boca nos está ahorita, a unas horas, este 19 de diciembre de 2023? Yo creo que para cualquier familia que ha tenido en casa una víctima y más un feminicidio, y en mi caso un feminicidio agravado porque mi hija entraba embarazada, el que se haga justicia y el que los jueces, los ministerios públicos, la investigación que se hace, y reitero, la asesoría legal que tuve, permitieron llegar a este fallo. Este fallo que nos permite... mi esposa dice algo muy claro, dice, esto no me repone a mi hija ni me va a permitir volverla a ver. Sin embargo, estoy tranquilo porque la justicia se llevó a cabo y es consecuencia de un trabajo de un gran equipo. Insisto, desde la asesoría legal, los ministerios públicos, la investigación, todos los peritos que intervinieron, que le permitieron al juez tener una certeza jurídica para poder dictaminar una sentencia condenatoria y de forma vitalicia, dando o presentando un ejemplo para que todas las personas sepan que el cometer este tipo de delitos en el Estado de México tiene esa sanción, que es la sanción vitalicia, que es no volver a obtener la libertad en vida. También se habló de la ley Monse-Rat, en donde se victima a una joven también en Veracruz y el encubrimiento de los familiares. Caso concreto también se dio con Saúl Irán Nava, se dio ese tipo de situaciones, que en su oportunidad la ley, si se aplica en el Estado de México, será otra situación, pero ahorita no se repone la vida de ningún ser humano, pero sí es muy importante destacar que se está haciendo justicia y que inclusive se pidió el apoyo de la propia gobernadora maestra Delfina Gómez Álvarez y de una forma también paralela, hoy fue el informe del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, quien es Ricardo Soddy Cuellar. Entonces, más allá de cuestión política que ayer quisieron decir, que los medios de comunicación, más bien era la indignación de la población, de la gente, de ya basta. Hay en el Estado de México una serie de feminicidios que no se han llevado a buen término, mucha impunidad, ¿por qué no decirlo? En meses pasados, corrupción. Así es. Y nosotros, como mes de comunicación, ayer inclusive queríamos sacar la parte contraria, pero pues se empiezan a atacar los periodistas, que los periodistas se van a amedrentar, entonces con gente así, los micrófonos y radio y televisión está abierto y aquí está cualquier réplica que estamos presentes. Claro, es muy lamentable que después de un feminicidio se involucre a la familia en lugar de buscar reconocer el daño y no involucrar a la familia, ya que como se intervino en esta sentencia y que fue muy puntual el juez, como el Ministerio Público, al solicitar la sentencia máxima, fue el involucramiento de toda la familia en que no nada más encubren, sino también generan delitos, como es el lavado de... Sí, que es intergiversa. El lavado de pruebas que no deben de hacer. Borrar evidencias, las evidencias. Borrar evidencias y que esto hace más difícil que se llegue a una verdad que nos permita tener un juicio y los elementos necesarios para las autoridades para poder llegar a... Ayer, señor Afonso, eso lo comentamos, que aunque se borre, pues hay técnicas que tardan meses. ¿Y cuál fue la que hicieron los peritos? Bueno, hubo varias. Hubo una prueba química, una prueba de luminol, de inspección del domicilio, y las cuales fueron arrojando evidencia que al sumarla, como lo mencionó el juez al dar su dictamen, puntualizó que tenía veracidad jurídica y por eso la están considerando y por eso se pudo llegar al fallo que hoy, gracias a Dios, puedo decir que a mi hija se le hizo justicia. ¿Y qué opinión le merece en esta cobertura especial que hemos seguido por parte de la Federación Hispanoamericana de Editores y Proyectores Radio y Televisión, en donde hay muchos líderes de opinión, comunicadores, articulistas, columnistas, diaristas, editores? ¿Cómo ve nuestro trabajo, señor Afonso? Miren, yo reconozco la labor de la libre expresión. Los comunicadores tienen un labor muy fuerte porque tienen que presenciar cosas a veces no tan gratas y no siempre son bien recibidos, pero el que la población esté informada y el que se dé apoyo a ventilar cosas que se están haciendo de manera indebida, digo, son los ojos y la voz del pueblo. ¿Algo que agregar este 19 de diciembre? Pues, nada más agradezco a todos los que han intervenido en este fallo, a llegar a este momento, porque gracias a la intervención de todos los actores, hoy se le hizo justicia a mi hija Monserrat. Lo que me queda muy claro, gracias a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en donde esta estapa está manejada por la gobernadora de hace unos meses, la maestra Delfina Gómez Álvarez, y que también, sin más influencia que las pruebas que se presentaron a través de la Fiscalía, pues quedó muy claro dar un fallo en justicia, no con favoritismo, no con influencia, no con... pues como antes se hacía. Sí, no en lo oscurito, sino claro, con evidencias, con pruebas que permiten tener claro y dar transparencia al ejercicio de la Fiscalía en la impartición de justicia. ¿Cerramos? ¿Sí se puede uno confiar en los diputados del Estado de México? Claro que sí, se está trabajando muy fuerte, sabemos que es mucho trabajo el que tenemos por delante, y bueno, yo pienso que, y creo que las personas que están ahorita ocupando estos cargos tienen las capacidades para trabajar por el bienestar de nuestro Estado de México. Muy amable, gracias. Gracias.